A partir de la destitución de magistrados y jueces de la Corte Suprema de Justicia, diferentes miembros de la sociedad civil han señalado que la independencia judicial está en regresión, al punto que muchos han decidido no denunciar o callar este tipo de actos, afirmó José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia, Justicia. Pero precisamente por eso nos pareció que era importante, que era crucial seguir hablando de estos temas, porque es ante todo a la ciudadanía a la que nos toca defenderlos, exigirlos. Gabriela Santos aseguró que el 1 de junio no solo significó la destitución de los profesionales de las leyes sin seguir el debido proceso, sino también la posibilidad de que esa clase de atropellos sigan sucediendo en otros casos y afecten a la población. Porque no se están respetando las normas establecidas. Nosotros tenemos un marco normativo y dentro de eso también se comprende lo que conocemos como el Estado de Derecho, la institucionalidad, etc. Y ese marco normativo no está para desatenderse, sino que está para respetarse. Otro de los aspectos importantes que deben fortalecer es la transparencia, aseguró Enrique Anaya, debido a que este permite el desarrollo sostenible y el pensamiento crítico de los ciudadanos. Inclusive la transparencia es esencial al menos para cuatro puntos, combate contra la corrupción, rendición de cuentas, función pública de calidad y fortalecimiento del espacio ciudadano. Anaya agregó que de respetarse la transparencia, los derechos humanos y la independencia judicial, contribuiría al desarrollo social y al progreso económico del país. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.